Bienvenidos chicos y chicas al primer vídeo de una serie de vídeos acerca de una vitamina con una vital importancia en nuestro organismo de hecho hay muchas sociedades que ahora consideran como una hormona por todos los efectos que posteriormente os comentaré en este vídeo y es la vitamina D, así que nada, quedaos en este vídeo y os cuento la primera parte sobre esta importantísima vitamina Como he dicho anteriormente, la vitamina D es una vitamina muy importante para múltiples funciones de nuestro organismo que a continuación explicaré y lo que tenemos que tener en cuenta es que es una vitamina liposoluble, es decir, una vitamina que tiene solubilidad en las grasas de hecho se puede almacenar en los depósitos de grasa de nuestro organismo También, claro, evidentemente si damos un exceso de vitamina D esto no se eliminará como el resto de vitaminas que son hidrosolubles y pueden generar problemas, esto ya lo comentaré más adelante Entonces, primero tenemos que entender cuáles son las fuentes o cómo obtiene nuestro organismo la vitamina D El 90% de la vitamina D se obtiene a partir del sol, es decir, a partir del colesterol, del 7 de hidrocolesterol por la exposición a los rayos ultravioletas, se sintetiza la forma, inicialmente es inactiva después tiene que recibir dos activaciones, que es el colecalciferol Este colecalciferol inicialmente será hidroxilado a nivel del hígado convirtiéndose en 25-hidroxivitamina D o calciferol que posteriormente, a nivel renal, se producirá la segunda activación que es la 1,25-dihidroxivitamina D, que es lo que se conoce como el calcitriol Esto tenéis que tenerlo en cuenta posteriormente para cuando hable del tema de las causas de los déficits de vitamina D la doble activación que se tiene que producir, primero a nivel hepática y segundo a nivel renal con lo cual ya podéis prever que problemas a estos niveles, a nivel de nuestro hígado o a nivel de nuestro riñón pueden generar déficits de esta hormona La segunda fuente de la vitamina D son los alimentos pero esta fuente es de menor importancia que la exposición a los rayos ultravioletas ¿Y dónde se encuentra la vitamina D? La podemos encontrar en los alimentos animales en forma de colecalciferol de vitamina D3 inactiva que tendrá que ser posteriormente activada primero a nivel del hígado y posteriormente a nivel del riñón ¿Y cuáles son los alimentos que son ricos en esta vitamina D? Fundamentalmente los pescados grasos el hígado de res también presenta unas elevadas cantidades de vitamina D también la yema del huevo también presenta una elevada cantidad de vitamina D y actualmente hay muchos alimentos como las leches con alto contenido en grasa para que la absorción sea buena e incluso algunos cereales o alimentos para niños que están enriquecidos con vitamina D es decir, no es raro que alimentos que inicialmente no presentan unas proporciones adecuadas de esta vitamina sí que las presenten por esta adición que realiza la industria alimentaria Algo muy curioso en cuanto a la proporción de vitamina D que presentan los alimentos es que depende de dónde se hayan criado los alimentos presentan mayor o menor cantidad y biodisponibilidad de esta vitamina D Por ejemplo, un salmón criado, un salmón salvaje presenta aproximadamente el doble de vitamina D que un salmón de pistifactorías Esto también pasa con las gallinas Si una gallina ha obtenido una alimentación adecuada se ha expuesto a los rayos del sol producirá huevos en la yema tendrá una mayor cantidad de vitamina D que aquellas gallinas que han sido criadas en estas industrias que con una alimentación inadecuada o con una escasa exposición a la luz del sol Lo mismo pasa con la vitamina que obtenemos de los vegetales fundamentalmente de los hongos en forma de vitamina D2 el ergocolecalciferol Esta vitamina D2 presenta una biodisponibilidad menor mucho menor que la vitamina D3 que el colecalciferol pero sin embargo también puede elevar en cierto modo nuestros niveles de vitamina D También, igual que pasaba con los alimentos grasos los pescados, el hígado, la yema del huevo Dependiendo de cuánta exposición solar hayan tenido estos hongos su contenido en vitamina D2 será mayor o menor Muy bien Pues esto es lo primero que tenéis que tener en cuenta es la síntesis y la activación de esta vitamina D ya que alteraciones a cualquiera de estos niveles pueden suponer un déficit en los niveles de vitamina D La exposición solar tiene que ser una exposición solar adecuada de una duración entre unos 15 y unos 30 minutos tampoco hace falta que sea una exposición solar muy elevada fundamentalmente en la cara en las manos en el miembro superior y conseguiremos unos niveles adecuados de vitamina D Previamente he comentado que la vitamina D más que una vitamina se considera una hormona y es por la importancia que tiene y los beneficios que nos ofrece esta vitamina en todo nuestro organismo Clásicamente la vitamina D se había conocido como la vitamina del hueso por los efectos que produce a este nivel favoreciendo el depósito de calcio y fósforo por la absorción que produce esta vitamina D y disminuyendo el riesgo de osteoporosis y osteopenia y de raquitismo en caso de los niños pero es que esta vitamina D tiene efectos en todo nuestro organismo ya que el receptor de vitamina D se encuentra a nivel del sistema nervioso se puede encontrar a nivel del sistema cardiovascular a nivel del sistema respiratorio de hecho mira a nivel neurológico la vitamina D o el déficit de vitamina D se asocia con mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer y Parkinson tienen mayor riesgo de depresión se ha visto que los pacientes con vitamina D presentan niveles séricos de vitamina D y más bajos aparte de ello también se ha visto que los pacientes con niveles más bajos de vitamina D tienen más riesgo de sufrir esquizofrenia por ello a nivel neurológico unos niveles óptimos de vitamina D no se ofrecen mucha protección en este sentido aparte de ello a nivel del sistema cardiovascular los niveles bajos de vitamina D producen un aumento del riesgo cardiovascular de estos pacientes y de la mortalidad por todas las causas de hecho unos niveles más bajos de vitamina D se asocian a mayor riesgo de arteriosclerosis por una parte y de hipertensión arterial por otro lado con todos los efectos negativos que tienen estas patologías en la vida del paciente y en cuanto al pronóstico y al desarrollo de eventos cardiovasculares que pueden determinar una gran limitación y una disminución de la esperanza y la calidad de vida de estos pacientes como podría ser una trombosis un ictus un infarto agudo de miocardio angina de pecho es decir múltiples patologías que se asocian con estas patologías como es la hipertensión o la arteriosclerosis aparte de ello a nivel del músculo se ha visto que los niveles más bajos de vitamina D se asocian a mayor presencia de síntomas como las mialgias e incluso la fibromialgia incluso ciertas lesiones se ha visto en ciertos deportistas que tienen mayor predisposición a tener roturas musculares que los niveles de vitamina D no eran los adecuados en cuanto al sistema inmune la vitamina D también ejerce un efecto regulador de hecho unos niveles adecuados de vitamina D son necesarios para que nuestro sistema inmune nuestras defensas de nuestro organismo funcionen con total normalidad de hecho aquellos pacientes que tienen niveles más bajos de vitamina D fundamentalmente durante el invierno por la exposición solar se ha visto que tienen más riesgo de sufrir gripe resfriados en aquellos pacientes que son asmáticos tienen más riesgo de sufrir agudizaciones de su asma o de su EPOC por ello que es muy importante tener unos niveles óptimos de esta vitamina aparte de ello hablando del sistema inmune los niveles bajos de vitamina D se asocian a mayor riesgo de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple el lupus artritis reumatoide enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa son enfermedades que son bastante graves y que que tienen unos síntomas y una afectación en la calidad de vida del paciente bastante relevantes por ello que pues siempre es importante medir y tener y optimizar vuestros niveles de vitamina D de hecho a nivel del páncreas unos niveles más bajos de vitamina D se asocian a una menor producción de insulina por parte de las células beta de los islotes pancreáticos y aparte una resistencia a la insulina y esto que significa pues una mayor predisposición al desarrollo del síndrome metabólico y aparte de ello un mayor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 con la infinidad de complicaciones que tiene esta patología en nuestro en nuestro organismo evidentemente a nivel del hueso unos niveles bajos de vitamina D por esa menor absorción de calcio y fósforo se asociarán pues a osteoporosis a osteopenia y en caso de que esta deficiencia de vitamina D se produzca en edades tempranas donde se está produciendo el desarrollo se asociará a la presencia de raquitismo que es la osteopenia o osteoporosis que se produce en los niños evidentemente todas estas personas con unos niveles inadecuados de vitamina D con una alteración del metabolismo fosfocálfico con alteraciones a nivel del sistema músculo esquelético pues tendrán más riesgo evidentemente de fracturas y de caídas de hecho hay muchos estudios que asocian niveles más bajos de vitamina D con un mayor riesgo de fracturas ya no solo osteoporóticas sino por caídas algo que es bastante importante y que preocupa bastante es el desarrollo de cáncer el cáncer es una enfermedad dependiendo del cáncer que sea con una elevada mortalidad en algunos de los casos y la vitamina D también es un factor que puede ser determinante en estos casos de hecho niveles más bajos de vitamina D se han asociado con la presencia de ciertos tumores como podrían ser el cáncer de mama como podría ser el cáncer de colon como sería el cáncer de próstata en los hombres o el cáncer de páncreas de hecho en el cáncer de mama se ha visto bueno en la mama en sí se ha visto que la vitamina D puede ejercer una especie de efecto de inhibidor de la aromatasa la aromatasa recordad que es una enzima que produce la conversión de testosterona en estradiol pues bien a nivel de la mama la vitamina D parece ser que modula esta actividad de esta enzima de la aromatasa disminuyendo la conversión a estradiol con lo cual hay un menor estímulo de crecimiento a nivel del tejido mamario como podéis ver la vitamina D ejerce efectos beneficiosos y protectores en todo nuestro organismo más allá del metabolismo fosfocálcico que era por lo que clásicamente se conocía a esta vitamina D últimamente en consulta yo lo que veo son niveles cada vez más bajos e inadecuados de vitamina D es decir no es raro que vengan pacientes a mi consulta incluso gente joven no tiene por qué ser gente mayor ni gente con patología sino gente joven que presenta unos niveles inadecuados de esta vitamina D y muchas veces me preguntan bueno pero ¿por qué tengo estos niveles inadecuados de vitamina D? si como pescado graso o me expongo al sol incluso veo gente que trabaja al aire libre que viene a mi consulta con unos niveles inadecuados de esta vitamina pues bien tenéis que entender cuáles son las diferentes causas del déficit de esta vitamina D en primer lugar sería la exposición solar como he comentado al principio de este vídeo el 90% de la vitamina D depende de la activación a nivel de la piel por parte de los rayos ultravioleta a través de hidrocolesterol de nuestro colesterol a nivel de la piel pues bien esta exposición solar no solo depende de que tú decidas exponerte al sol esos 15 o 30 minutos para poder tener una activación de esta vitamina D es que también depende de la época del año en la que nos encontremos es decir en la época invernal por la latitud en la que nos encontramos y por la incidencia o la forma en la que inciden los rayos del sol la activación de esta vitamina D muchas veces es inadecuada por ello en la época invernal independientemente de la exposición al sol o no hay muchos pacientes que requieren de una suplementación extra en forma de vitamina D esto ya lo comentaré más adelante los diferentes tipos de suplementos y cómo hacer una adecuada suplementación para no tener efectos adversos y para tener una reposición de los niveles que sea adecuada evidentemente aquellas personas con una escasa exposición solar esas personas que trabajan en una oficina con una muy reducida exposición solar o aquellas personas que viven en países con muy pocas horas de sol pues evidentemente tendrán más riesgo de tener unos niveles inadecuados de vitamina D seguro que todo el mundo tenéis algún caso algún familiar algún amigo algún conocido que trabaja en países nórdicos en países europeos que tienen que suplementarse con esta vitamina D por la escasa exposición al sol que tienen prácticamente durante todo el año por ello pues de ahí radica la importancia de la exposición solar algo que también que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis una exposición solar para obtener unos adecuados niveles de esta vitamina es el tema de las cremas protectoras aquí hay que matizar ya que lo que se ha comentado clásicamente es que las cremas impedían el 100% de la activación de esta vitamina D y esto no es así lo que se ha visto es que el uso como se suele hacer normalmente el uso agudo puntual de la crema solar cuando vamos a la playa o cuando nos ponemos al sol no va a disminuir el 100% de la activación de esta vitamina así que lo disminuirá en cierto modo ya que va a hacer una especie de efecto pantallas como si intentamos tomar el sol a través de una ventana evidentemente no pasan los rayos ultravioleta no vamos a tener activación de esta vitamina D con las cremas fotoprotectoras no pasa lo mismo se ha visto que se asocia al uso de las cremas protectoras al déficit de vitamina D cuando este uso es crónico continuado durante mucho tiempo es decir que tú siempre 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 la exposición que hagas al sol es con crema protectora en esos casos si que se ha visto que hay evidentemente una menor activación y tenemos por lo tanto más riesgo de desarrollar un déficit de esta vitamina como estábamos hablando del tema de la piel del sol tenemos que tener en cuenta también el fototipo de la piel es decir aquellos pacientes aquellas personas que tengan fototipos más oscuros tendrán una menor activación de esta vitamina D con lo cual las personas de raza negra tendrán un mayor riesgo de desarrollar déficit de esta vitamina por esa melanina que tienen mayor cantidad que les ofrece una mayor protección a nivel de la piel evidentemente a los rayos del sol pero también esto determina una menor activación de esta vitamina D aparte de ello algo importante es el tema de la alimentación es decir como he comentado al inicio el principal o la principal fuente de esta vitamina es la exposición solar pero también influye la alimentación y como la vitamina D requiere de una activación a partir del colesterol las dietas que sean muy bajas en grasas evidentemente con muy poco contenido en colesterol harán que nuestros niveles de vitamina D sean más bajos asimismo aquellas personas que tengan alteraciones digestivas como puede ser una celiaquía como pueden ser sobrecrecimientos bacterianos diarreas crónicas enfermedades inflamatorias intestinales por estos despeños diarreicos por esta mala absorción de las grasas los niveles de vitamina D también serán más bajos en consecuencia algo que hay que tener en cuenta y lo he comentado al principio es cómo se produce esta activación de la vitamina D la activación de la vitamina D inicialmente era la del sol o la que obtenemos a través de la alimentación pero requería de una doble activación para convertirse en el calcitriol que es la vitamina D activa por un lado la primera activación era hepática y por otro lado la segunda activación es renal por ello alteraciones a cualquiera de estos dos niveles van a determinar o van a significar una menor activación de esta vitamina un metabolismo de esta vitamina D disminuido por lo tanto los pacientes a pesar de que a lo mejor se expongan al sol o que obtengan unos niveles adecuados de vitamina D por parte de la dieta o suplementación podrán tener un déficit de esta vitamina por esta menor activación que se produce a estos niveles bien sea por problemas hepáticos o bien sea por problemas renales algo que también veo bastante frecuente en la consulta son aquellos pacientes con un elevado porcentaje de grasa corporal recordad que la vitamina D es una vitamina liposoluble es decir que tiene solubilidad en la grasa por eso se almacena a nivel de nuestros depósitos a nivel de nuestros adipocitos por lo tanto aquellos pacientes que tengan unos niveles corporales de grasa demasiado elevados también pueden presentar déficit de esta vitamina D por algo que se conoce como secuestro de la vitamina D es decir a pesar de que tú tienes una correcta exposición solar tienes una alimentación adecuada con unos niveles óptimos de vitamina D incluso te estás suplementando con vitamina D de forma adecuada una dosis diaria y a pesar de ello no consigues corregir estos niveles de vitamina D en muchos casos se debe a estos elevados porcentajes de grasa corporal que cuando se disminuyen a través de evidentemente el ejercicio y la alimentación conseguimos reponer nuestros niveles de vitamina D también puede afectar a la vitamina D los medicamentos fundamentalmente hay muchos que pueden generar ciertas interacciones pero los dos fármacos que yo considero que más afectan a la vitamina D son dos por un lado los corticoides como la predmisona muy utilizados como antiinflamatorios enfermedades autoinmunes enfermedades reumáticas en pacientes con dolores crónicos en pacientes con enfermedades respiratorias esta toma de corticoides produce un menor metabolismo de esta vitamina D con una activación inadecuada de la misma por lo tanto aquellos pacientes que tomen de forma crónica corticoides deberán de medir de forma seriada sus niveles de vitamina D para ver si existe deficiencia de los mismos aparte de ello aquellos fármacos que produzcan mala absorción intestinal como puede ser por ejemplo el Orglistat que es un fármaco que se utiliza como tratamiento para la obesidad lo que hace es una disminución de la absorción de grasa a nivel intestinal pues bien evidentemente si la vitamina D requiere de grasa para poder absorberse correctamente si estamos dando un fármaco que lo que va a hacer es disminuir la absorción de esta grasa pues vamos a disminuir la absorción de la vitamina D ya sea la que obtenemos directamente de estos alimentos grasos o bien la que obtengamos a través de la suplementación pues nada este es el primer vídeo que voy a hacer sobre la vitamina D en los siguientes vídeos hablaré de cómo medirla cuáles son los niveles óptimos en analítica qué suplementación recomiendo porque existen diferentes tipos de suplementación existe la la dosis diaria las megadosis la que se da junto con vitamina K2 que explicaré más adelante la importancia de suplementar junto con vitamina K2 así como los posibles riesgos de la suplementación de la vitamina D ya que como he comentado es una vitamina liposoluble la cual se puede almacenar en la grasa pues nada chicos un saludo muy fuerte y dejadme en comentarios vuestras opiniones de la vitamina K2 y dejadme Gracias por ver el video.